Gracias por continuar con nosotros y le doy la bienvenida en el estudio de Cips de Noticias más temprano a Gabriela Muñoz, chula da clown, y Valentina Muñoz, responsable del vestuario y artista, quienes nos van a invitar a la obra Perhaps, Perhaps, Quizás. Ay, me dan ganas de cantar. Chicas, bienvenidas, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenos días, gracias a todos. Vamos a hablar de esta obra que es la obra galardonada, bueno, contigo no se diga con tu vestuario, platíquenme de qué trata. Pues es una obra que empecé hace, bueno, empezamos en conjunto hace 14 años y que como es, no hay palabras, es muda, he podido presentar en todas partes del mundo. Más de 20 países. Sí, sí, sí. Guau. Entonces, poderlo presentar ahora en Mérida para mí es muy especial. Ajá. Es un espectáculo que va cambiando también conforme el público porque hay mucha interacción con el público, se trata de la idea absurda que tenemos muchas veces de pensar que podemos encontrar el amor perfecto. Híjole. Cuando, pues, uno es tan imperfecto, ¿no? Entonces, es humor, pero también es mucha emoción, es un espectáculo muy sensible, muy empático, que trata de abordar también, pues, las distopias y también los separados como el amor y el desamor, la esperanza y la desesperanza. Y creo que hay algo ahí en donde todos los seres humanos nos encontramos justamente al no tener palabras, no es una interpretación del amor, sino realmente el viaje de este personaje a perderse por tratar de encontrar lo que quizás tiene que ser el amor propio, ¿no? Claro. Y el amor para uno mismo. Entonces, se vuelve más que una obra de teatro, una experiencia en donde es irrepetible porque no quiero espoilearles nada, pero sí la interacción con la gente define mucho el camino de la obra cada noche. Qué padre, qué interesante. Y bueno, obviamente fue ganadora en el Festival Fringe de Mejor Obra y Mejor Actuación. Nos podemos dar una idea de la calidad que vamos a presenciar y la cita es mañana. Sí. Ok. Mañana en el Palacio de la Música a las 8 de la noche. Ok. Hay boletos todavía, los pueden adquirir directamente en las taquillas o en tusboletos.mx. Sí, tusboletos.mx. Y vamos a platicar del vestuario porque obviamente todo lo visual es encantador. Lo pueden checar en las redes sociales de Chula Duck Clown o también en tu página de internet porque de verdad estoy impresionada. ¿Dónde sacan esta inspiración? Tanto color, tanto, digo, obviamente sé que pues tienen grandes estudios, pero de verdad que es impresionante. Platícame de esto. Pues, bueno, el vestuario siempre ha sido parte fundamental y el arte en general en el universo de Gaby y mío. Y se trata, pues, eso de encontrar siempre estos personajes increíbles que hablen mucho a través del vestuario y que comuniquen, además de la parte de comedia, de clown, una estética muy cuidada y muy nuestra, que además somos hermanas. Entonces, desde niñas hemos tenido ese universo creativo. Y justo como al no haber diálogos en el espectáculo, todo lo visual suma. Es muy importante. Porque narra la historia. Sí, claro. Entonces, en eso también hay una sutileza hermosa de cómo expresar a través de la textura, del color, de cómo queremos que la gente sienta a partir de otras cosas que no son las... Las palabras. Las palabras, ¿no? Las habituales. Oigan, y el día de hoy también es importante para ustedes porque inician con esta exposición que se va a llevar a cabo desde hoy hasta el 12 de abril. Platíquenme de esto. Así es. Es una exposición precisamente de vestuario y de piezas, capas fantásticas, vestidos, pájaros en la cabeza, que así se llama la expo. Pájaros en la cabeza. Y los invitamos a que vengan a acompañarnos a la inauguración. Es hoy hasta el 12 de abril en la Cúpula Mérida. Ok, y van a tener también una masterclass. Mañana tenemos una masterclass. Oigan, muy ocupadísimas. Mira, la gente llena. Muy completo, muy completo. Ok, perfecto. Entonces, los boletos, ¿cuánto cuestan? ¿Promedio para que la gente se dé una idea? De la masterclass son 400. Ajá. Y del espectáculo hay de 300 a 500 y 700. Bueno, pueden checarlo en tusboletos.mx y es importante mencionar que el 20% de lo recaudado va para la Fundación Amar, que esto me encanta. Así es. Entonces, bueno, para todo el público, para que vayan, para que disfruten, ¿es para todo el público? ¿Para toda la familia? Es para todo el público. Normalmente es para niños desde 10 años en adelante, niños de 100. Ok. Pero de todas maneras, si hay niños más pequeños, no hay problema. No es un espectáculo infantil. Ok. Pero es para... Bienvenidos niños. Bienvenidos niños. Claro, ahora sí que el arte, el teatro es para todos. Sí. Pero bueno, entonces, algo más que quieran agregar, chicas. De verdad que estoy impresionada con su talento. Gracias por estar aquí. Gracias, al contrario, los esperamos. Estamos fascinadas de estar aquí. Es realmente emocionante y queremos agradecer mucho también a Mariana Manzanero y a toda la gente del Palacio de la Música por la invitación y por llevar esto a cabo. Estamos muy agradecidas. Por hacer lo posible y por favor, de verdad, ingresen ahorita, si tienen un tiempito, entren al sitio de chuladaclown.com porque obviamente aquí tienes todos tus proyectos, que también estás trabajando con Alondra de la Parra, o sea, tienes muchos proyectos, ahí pueden encontrar absolutamente todo y esta Masterclass que de verdad vale muchísimo la pena porque van a tener toda la experiencia de vivir, sentir, ahora sí que utilizar todos nuestros sentidos, ¿no? Así es. Así es. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos ahí mañana, si Dios quiere, y nosotros vámonos a Corte Comercial, pero quédese porque todavía hay mucho más. Vámonos al otro lado del estudio con Fátima, que tiene más información antes del corte. Venga.